Hola, hola amigos, estamos en nuevo video más, hoy venimos aquí al terreno de Isaías, a ver como va el avance ya de su casa, y pues yo aquí me acomodé, y ahora ya no se quiere levantar, ahora ya no me quiero levantar, te hizo falta que estuviera acostadita y la para poderla sin pena. Eso es bien cantado. Buenas tardes. Cuidado, brado, en el alambre. Como tienen estas, ni se miran, ni se miran, apenas las distinguimos nosotros. Este blanco se va a estar cerrado, pero aquí ven, en un alambre. En el alambre y no en el hilo y no en el alambre, bueno aquí. Que ya van avanzados, o sea, lo que es de la... ¿Cómo se llama? ¿Eso? La zanja. La zanja. Sanja se le llama. Sanjeo. Sanjeo. Sanjeado. Sanjeadero. Miren, ve. ¿Cómo se llama? Ahí viene Isaías, ve con una varilla. Ahí viene el patrón. Trabajador. ¿Qué pasó? No. No. ¿Qué se puso ahí? No. Ah, qué bárbaro. Sí. Es que, lo que pasa es que, ¿por qué? De planta se rieron porque a ellos no le dijimos trabajadores como usted. Ah. Ahí va la envidia, ya. No, pues ellos también son trabajadores, sudando, eh. Sí. Estamos sudando. Y bien quemados también. Ah, sí. Y bien musculudos. Bueno, ahorita estoy yo del otro lado. Allá estamos haciendo las columnas. Entonces aquí lo que es esto es la estructura del zanjeo, ¿verdad? Ya falta poquito, ya prácticamente. Ya casi se terminó. Y ahí pueden enfocar, Brandon, de este lado. Y se pueden ir para allá donde estamos trabajando nosotros. Sí, sí. Esta zanja estaba enfocando que está aquí. Cuidado conmigo. No, es que es que hay como... Ahí con cuidado porque está feo todo. Ahí al lado está mal. Está horrible. Está horrible. Está horrible. Zanja por donde quiera. No. 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 Ahí ven. Mira que como aquí hay dos. Hay que una gente cuidada. Sí bastante. Bastante. Por ahí viene pa' horas también. Es que hay unas partes altas y unas partes bajas. Sí. Como allá. Ahí ven. Aparte de que la tierra que tienen ellos ya está más alto ahí. O sea, aquí a la hora de que ya terminen el sancionado, ya vaya a la construcción, le va a tocar a Isaías que rellenar. Sí, es que aquí va a tocar que rellenar bastante. Pero bien, ya van a pasar. Yo me voy por aquí, pero aquí no me puede pasar. Aquí no me puede pasar. Yo me voy por aquí. Bien, por aquí hay otras comienzas. Ahí parece que dijo que va a ser unas... ¿Se ha hecho una surga? Las columnas, ¿por qué? Las columnas, algo así. Como él va a echar terraza, entonces tienen que ir así, ¿verdad? Para que aguante, para que soporte el peso. Para que soporte el peso. Sí, porque ya dos niveles ya se sienten. Sí, sí, sí. Ay, nos parece que no hay una casa nada. ¿Qué? ¿Cómo hacer un cuartito se va a dinerar? Sí. Ah, no, era una casa. Pero aquí están las demás sangas. Pero aquí está la piscina. ¿La piscina? La piscina, dijo la abuela Emma. Aquí está. Gran. Mira. Ay, gran que gran. Sí está buena para piscina. Ahorita que viene... Hay que comprar nada y lo van a dar. Ya viene su mano santa. Y aquí nos venimos a meter los bonitos que hay bajaditas aquí. ¿Para tobogán? Ajá. ¿Para qué no cabemos? Qué idea la de dos. ¿Quién dice que no? Ay, sí, queda bonito. Y lo peor que ya Nancy dijo, ay, y el tobogán. ¿Y el tobogán? Y el tobogán. Y te quedas fácil. Poner un hilo ahí con detergente, ve. Ah, sí, para que sea liso, va. Esbaladito, ve. No pasas de largo. Pasas de... Allá. Para eso va a caer, ve. Sí. Está bien grande. Bien profundo. Bien profundo el hoyo. Sí. Está bien grande. Sí. Yo creo que eso fue lo que les quitó más tiempo a ellos, va. Ah, sí. Y eso y andar nivelando bien los hilos, todo eso quiere. Yo trabajaste en eso, ¿verdad? Yo fui ayudante, ¿no? Ah, con razón. Sí. Cuando se le iba a reventar un hilo, le dan unas ganas. Ay, sí. Yo que ahí volver a nivelar otra vez. Y aquí ya lo reventaron, mamá. Ah, sí, porque está añadido. Sí. Añadido. ¿Añadido o añadido? ¿Sabes? Nancy, usted lo estudia de aquí. Añadido. 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 Cuidado. Aquí no se vende. Ya compraron. Sí. ¿No han oído eso que dicen ustedes? Eso cuando ya se van a caer y se... No se caen. Sí, mal caen. Ya compraron aquí. Ya compraron. Ya se me hizo. Bueno, vamos a ver qué está viendo el patrón por ahí. Mira, no se vuelve a regalar nada. Mira, no cuidas nada. Es que no me gustaban. ¿Fuera, botajas de ahí? Sí. Botas no me gusta usar. No uso ni... Ni para trabajar, usaba botas. ¿Solo tenis o qué? Caites. Caites. Para atrás de llantas pañil, solo caites ocupados. El caites y así haciendo mezclas de... ¿Cómo le dices, Aragón? Pelas. Pelas los pies. ¿De la Pabora? ¿De un tacuajito? Mire, Pabora, ya no le va a regalar nada. No cuidan nada. Y yo me quedo yendo. ¿De dónde, dije? No, Luna, haciendo el esfuerzo por comprarle y usted lo ha tirado por donde quiera. Ya le ha dejado tirado un tenis, ya no le va a regalar nada también. Ya no está, ¿verdad? No, ya no está. Ahí estaba. Hasta ahí seguía estaba. Si el cucho va a tocar con el cucho. Y llévanla. Ay, se tapa. Son las que columna. Sí, son las estructuras. Bueno, pasen, pues. Primero las damas. Permiso. ¿Tiene odor de? Este es Don Romeo. ¿Tiene odor de estómago? Estómago, ¿verdad? Porque se dicen cuando ellos comen molte es porque tienen dolor. No, y eso es palparasio. ¿Cuál? Eso se lo mascan palparasio. ¿En serio? No me hará bien a mí palparasio. Allá había un muchacho que tomaba de este. Ajá. Y viera que dice que eran. ¿Le caía bien? Sí, dice que él quedó sano del estómago. Le sacó hasta un parásito, un pelito que tiene. Lo mejor aunque los pichos hacen bien. ¿Tiene que hacer para comerlo? Ajá. 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 Yo que eso nunca le hallé. ¿En serio? No le ha ido el nivel. Es que mire. Se me irá fácil. Este mismo ha dicho. Hagamos una prueba, hacer uno cada uno. Va, hacer otra prueba, hacer uno cada uno. ¿Lo hacen? No, que tiene que comenzar. Mira, mira. Un nubelo. Esta le voy a poner uno. Así venimos a ayudar aquí a Isaías después. Y ahora ya me olvido cómo iba. Solo esto y todo. Solo aquí va. Así. Ahí. Ajá. Aquí. Va. Tiene un poquito. Aquí. Ahí. Ahí está todo largo. Aquí. Más, más cerca. Aquí. Sí, que no vaya tapando. Nada, sigue entretenido. Así le gana, dice. Sí. Mucho lo se tiró. Pero bueno. Pero bueno, ahí se va. Le falta tu guía. Falta tu guía. Ya no. Ya me ensucié las manos, ya. No, 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 no. Lo que se ha acabado de lavar. No. Ahí me lo ensucié cuando estaba sentada en el monte. Bueno. Ahí está, ya me rendó. Bueno, bueno, se puede arreglar. Ya vio, ya lo arreglé, Biden. Ya lo arreglé, ya vio. Medio. ¿Va a pasar el cenante? ¿Va a probar? Sí, dice. ¿Va a probar? Tal vez le va a tocar que arreglaba. Ahí. Pero tú vas a arreglar lo trae. Es que se vio. A Brandon y no Brandon era el que dice que no puede ver. Ahí está. Espérenme. Vamos a ver si puedo. Ahí se cae la grifa. Ahí se cae la grifa. Ah, grifa. Uy, se trabó. Bien, ¿qué me quedó? No puede, bebé. Dice que no puede. Ajá. Piro a sobra. Ya subió, bebé. Bien. Oh. Ahí está. Ahí no entra. Mire. No lo está ahí. No, pero yo lo he encontrado. Ja, ja, ja. Doble trabajo le estamos poniendo acá a Don Romero. Este, ahí está. Un poco desanivelado, pero quedó. A ver. Mira. No se sienten la color. ¿Va a que está bien así? Ah, está bien. Bien pato. Es quebró bien pato. Pero ahí quedó. ¿Vas a ver qué está haciendo tú a tro? No, pues. Ah, esto así. Este nudo no creo que lo... Este nudo ahora lo aprendí a hacer yo. No. No podía hacer tampoco. Este nudo no lo podía hacer. ¿Cómo se llama este nudo, Don Romero? Este es el nudo. Este es el nudo. ¿Ah? Este es el nudo. Este es el nudo. Este es el nudo. Este es el nudo. Entonces, ¿cuál es eso? Ah, espere. Con el nudo. Mira, pues. Es que así es. Yo ahora lo aprendí a hacer. Me costó un poquito. Dice, se choca las manos, dice la Paula. En esto el mojo, va. Que mojo. ¿Ves? Despacio. No, si yo trabajé en una ferretería que tocaba la vida día a día. No, me perdi. Este sí. A mí me gustó hacerlo un poquito. Y está normal, va. Y este es el mejor. Este es el nudo que se hace en cualquier construcción grande. Para cualquier trabajo. Este es el nudo exacto para los amartes. Este es el nudo que usa la compañía. Hay un muchachito aquí que estaba haciendo esto. Creo que es su hijo, ¿verdad? Lo sabe hacer. Él rapidito. Ajá. No, él en eso se ha criado. Descalificado. Esperen que tomen su crulli. Hay mujeres que son albañiles también, va. Sí. Sí. Hay arquitectas también. Ajá. Arquitectas. Arquitecturía. ¿Ese es el nudo? Ah, ese es el nudo. Pa, no. No. Ya ando bien. Ah, tiene una casa. No puedo así. ¿Cómo es que cada quien trae para lo que va a hacer, va? Lo que va a hacer, va a hacer el trabajo. Ajá. Yo en quién no he trabajado, eh. ¿En quién no he trabajado? ¿Cuál es su... Bueno, su fuerte es la albañilería, va? Sí, tengo 30 años. ¿Es carpintero? No, no. No, carpintero no. He sido caterpilista, maquinista, camionero, tractorista. Yo lo único que no he aprendido es a ver si robo en un banco. Solo eso no he aprendido. Pero de todo, un poco. El manejado no me gusta. ¿Por qué no? No ha sido mi afición. Ahí le hacemos la propaganda a Don Romeo que dice que vende un camión también, va Don Romeo. Sí. Ah, el camioncito que vieron cuando fueron a traer al abuelo Antonio. Eso le pregunté yo si ese era el que vendí. Lo vende, dice. ¿Y cuánto? ¿Qué tal está el carrito? ¿Qué tal funciona? Sí, está el... Excelente. Excelente. No gasta aceite, no gasta agua, no... Él está en perfectas condiciones. ¿Precio? Precio. Precio. ¿50 negociable? ¿50 negociable? ¿Negociable? ¿50 quetzales? Ahí está, que quiera un camioncito. Ahí está el camión de Don Romeo. Sí, tiene buen jale el camión que ya no lo alcancé ya. Y un ratito me estuve esperando ahí. Ah, no, ya tiene más, pero el problema es que es peligroso. Desarrollar demasiado. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Ya no perdí el nudo. Ya no quedó aquí. ¿Se puso nervioso? Se puso nervioso, Romeo. Y media, para acá, para acá. Entonces comenten ahí quiénes de las mujeres que van a ver este video han trabajado, ¿verdad? En esta área. Ahí comenten quiénes de las mujeres han trabajado en armaduría de columnas. O en pegado de bloc, o en cualquier cosa, ¿verdad? De arbañilería. ¿Qué quieren que les vayan a todos? Sí, hay mujeres que son cosas serias para esto. ¿Qué hay mejor trabajo que uno de hombres? Sí, es que las mujeres que trabajan, puros hombres. A veces hasta mejor. Sí, te has dado cuenta, los cañales también. Ah, sí. Esa mujer está... Siempre. Y quiere ganas de trabajar. Hay unas traideras también. Sí. Y las mujeres son las que más góndolas jalan, que ya jalan de 6, 7. Los hombres son de 4, 3 y 2. Sí, sí. Tienen más valor las mujeres. Bueno, entonces, así como vamos ya en la construcción. Pérese. Pasito a pasito. Ajá. Sí. Así. Así como vamos en la construcción, este... Lento, pero seguro. ¿Verdad, Romero? Así es. Lento, pero seguro. Sí, porque la carrera lleva a cansancio. Y no se hacen bien las cosas. La carrera. Sí, por lo menos. Entonces, vamos a ir llegando al final de este video. Gracias. Gracias siempre, ¿verdad? Por... Por el cariño que tienen hacia el grupo, ¿verdad? Gracias por el apoyo que siempre nos están brindando, viendo nuestros videos. Y, pues, ahí nos vamos despidiendo ya. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.